Bien, pues vamos a hablar de Juan Jacobo Rousseau o Jean-Jacques Rousseau y en particular pues este es un autor muy importante en muchos campos, no solamente en el educativo habríamos de mencionar yo creo que como idea previa inicial su idea que tenía, su propuesta que tenía acerca del contrato social el contrato social que es esta idea de que la sociedad basa en este o se basa en este contrato, en este acuerdo entre sus miembros donde se renuncian digamos a ciertas libertades a cambio de protección y otros beneficios pues esta idea digamos como del contrato pues vendrá a permear también lo que propone él en particular en el área de la educación y ahí es importante pensar en Rousseau cuando lo estemos leyendo el Emilio y sus libros, tendremos que pensar en él no como un didacta sino como un filósofo y en ese sentido va a ser bien importante que si bien podrá decirnos algunas sugerencias o episodios de cómo digamos propuestas de cómo educar pues en realidad no hay que leerlo en ese sentido como didacta sino como un filósofo que más bien a través de estas novelas lo que nos narra son ejemplos o ideas acerca de su teoría de filosofía educativa y en ese sentido ahí está interesante porque justo él lo que habla es que educar es el efecto de la relación del estudiante con tres cosas uno con la naturaleza, otra es con las cosas y otro finalmente es con los hombres y este punto es importante porque dice justo que la educación es este efecto que tiene la relación con cualquiera de estos tres elementos y pues hay que pensar que desde Rousseau justo el ser humano por naturaleza es bueno y la sociedad es quien lo corrompe en ese sentido ¿cómo debe de ser la educación? pues la educación debe de ser aquella que favorezca la relación en un primer momento con la naturaleza y con las cosas y ya una vez que estemos formados pues entonces ahora sí pasaremos a tener una relación con los hombres ¿y esto para qué? pues el fin de la educación al final para Rousseau es la idea de la felicidad, el eudemonismo ¿no? es decir que las personas alcancen la felicidad y bueno ahí justo quizá uno de los documentos más importantes de Rousseau en la parte educativa en particular es el Emilio ¿no? que se llama el Emilio de la educación que es una serie de cinco libros que a manera de novela van transitando acerca de la vida de una persona una vida de un ciudadano digamos que es ideal ¿no? este es el caso ideal de la formación de una persona y pues para que sea ideal tiene que tener tres características tiene que ser huérfano para que no tenga un preceptor padres, madres que influyan digamos como en la educación tiene que ser nobles para que así como dice él siempre será una víctima arrebatada al prejuicio y finalmente pone también la característica del Emilio de que es rico para poder imaginarse todas las posibilidades en un sentido educativo entonces con esta utopía de punto de partida lo que hará justo es plantear sus libros donde narra acerca de las características de la educación de este varón hay que especificar que es de un varón ¿no? que es huérfano, noble y rico entonces lo interesante en particular del Emilio es que lo que nos narra son escenas ejemplos donde el Emilio o Emilio tal cual interactúa ya sea con la naturaleza o con situaciones y también por ejemplo con personas por ejemplo hay un episodio donde nos narra que Emilio recibe cartas que no puede entender no sabe leer y escribir y nadie lo quiere ayudar porque él era descortés con las personas con las que, con sus compañeritos entonces ahí pues justo es, tiene que hacer un acuerdo con sus compañeritos para que le puedan apoyar para que pueda leer esas cartas otra escena también que pone por ejemplo es cuando tiene que aprender a respetar propiedad ajena está con un jardinero y el jardinero lo que hace es que más bien Emilio lo que hace es que estropea donde está planteando el jardín y el jardinero obviamente lo regaña lo que había planteado, lo que había plantado Emilio lo arranca, entonces ahí también tiene que llegar un acuerdo son este tipo digamos como de narraciones las que nos dejan entrever no en un sentido de didáctica pero si en un sentido de filosofía educativa que es lo que pensaba Rousseau acerca de la educación y ahí pues justo mencionar los cinco libros de este de Emilio de la educación que es una novela el libro uno y el libro dos que nos habla acerca de la educación de los sentidos este digamos que será el punto más importante que tendrán que tener los estudiantes de los cero hasta los doce años y aquí acuña un término que es muy importante que se llama la educación negativa o la educación pasiva porque para Rousseau lo más importante en este periodo del tiempo de crecimiento de los niños pues es en realidad dejar perder el tiempo por eso le llama la educación negativa o la educación pasiva en la medida en que tú no hagas alguna acción y que dejes más bien que el niño de manera natural aprenda lo exponemos a situaciones por ejemplo con la naturaleza o haciendo algunas cuestiones que cada niño desee es en la medida en que el niño va a aprender lo mejor que hay que hacer aquí es literalmente no hacer nada esta sería digamos como la premisa más importante para Rousseau en esta primera etapa luego de eso tenemos ya el libro tres y el libro cuatro y cinco que el libro tres lo que nos hablará es acerca de lo que hay que educar es en la utilidad y para eso lo que hacemos es que a los niños los metemos por ejemplo a que aprendan acerca de algunos oficios y profesiones entonces lo ponemos por ejemplo para que esté con un carpintero y aprenda cuál es la vida por ejemplo de un carpintero y será hasta después hasta los 15 y en adelante que ya lo que se educa más bien es la razón y ya está listo el niño formado desde los 0 hasta los 15 años para poder interactuar con la sociedad ¿por qué? porque él ya está formado ¿no? el niño es una vez que ya tiene esta formación ahora sí ya puede interactuar con otros ¿no? y la sociedad así no lo va a pervertir ¿no? como diría en este caso la idea de Rousseau ¿no? también hay que mencionar y yo creo que eso es algo interesante que en realidad el papel que daba Rousseau a la mujer ¿no? en realidad era un papel distinto a la del hombre y en ese sentido el papel de la educación de la mujer pues no era formar no era la misma que el hombre no se tenía que formar a la mujer de la misma manera sino que más bien lo que se debía de buscar era formar a mujeres de bien de hecho si nosotros vemos las características que hablaba de las mujeres y de los hombres decía que los hombres son activos y fuertes las mujeres débiles y pasivas ¿no? las mujeres se dedican a la política a las ciencias la guerra a la literatura y las mujeres en el hogar la atención al marido y el poder de los hijos pero yo creo que aquí es importante pensar y leer a Rousseau obviamente desde su contexto desde su momento histórico ¿no? y lo interesante también es la postura al menos rousoniana esta de cero hasta los 15 años pues en realidad no hablaba de la necesidad de existencia de una institución educativa como hemos visto ya en otros autores que hablaba de la existencia de una escuela sino que la mejor forma de poder permitir que las personas aprendieran pues era con la naturaleza entonces eso yo creo que era interesante amén de todas estas ideas que tenía por ejemplo de la educación en particular de la mujer y pues bueno después también escribe un texto que se llama Emilio y Sofía o los solitarios y básicamente lo que hace la continuación que es una continuación de la novela del Emilio pues nos habla acerca de la vida de Emilio casado ya con Sofía y de cómo tienen algunos conflictos ¿no? y para resolverlos tienen que irse un tiempo solos para poder resolverlos fuera de la sociedad de esos conflictos y poder mantener digamos como su su matrimonio ¿no? entonces sin duda yo creo que hay elementos muy interesantes ¿no? de las ideas de Rousseau podríamos inclusive pensar como esta idea desescolarizada como el primer digamos como pensador de pedagogía crítica si queríamos alargar un poco la metáfora ¿no? o la idea y pues él hablaba justo entonces cerrando de estos tipos de educación que podemos interactuar con la naturaleza con las cosas y con los hombres con los hombres será hasta el final esta idea del método inactivo que lo mejor que podemos hacer al inicio más allá de una escuela es simplemente perder el tiempo dejar que el niño interactúe con la naturaleza y en ese sentido la relación del educador con el educando pues es más bien una relación de cómo el educador lo que hace es plantea situaciones donde el estudiante va a interactuar con el ambiente natural ¿no? entonces sin duda es un referente histórico que tenemos que pensar tiene un legado pedagógico muy importante que después te vendrá en algunas ideas de Frevel de Pestalozzi de Montessori ¿no? y de otros autores muy importantes y pues sin duda está esta controversia por ejemplo de los planteamientos que pues iban en contra de muchas de las ideas de su época o estas cuestiones digamos como de la formación o de la educación de la mujer pero puso o sentó unas bases muy importantes que detonarían reflexiones posteriores sobre la teoría pedagógica